El amor y a mi lado está, siempre ha vencido, siempre vencerá. No nos detendemos, ya no hay tiempo, Jesús está hasta aquí. No nos detendemos, ya no hay tiempo, siempre ha vencido, siempre vencerá. No nos detendemos, ya no hay tiempo, Jesús está hasta aquí. Viviré, no moriré, sus vidas te escojo de, que es libre, soy solo en Jesús. Viviré, no moriré, sus vidas te escojo de, que es libre, soy solo en Jesús. Viviré, no moriré, sus vidas te escojo de, que es libre, soy solo en Jesús. No nos detendemos, ya no hay tiempo, Jesús está hasta aquí. Viviré, no moriré, sus vidas te escojo de, que es libre, soy solo en Jesús. No nos detendemos, ya no hay tiempo, Jesús está hasta aquí. Viviré, no moriré, sus vidas te escojo de, que es libre, soy solo en Jesús. Viviré, no moriré, sus vidas te escojo de, que es libre, soy solo en Jesús. Viviré, no moriré, sus vidas te escojo de, que es libre, soy solo en Jesús. Viviré, no moriré, sus vidas te escojo de, que es libre, soy solo en Jesús. Viviré, no moriré, sus vidas te escojo de, que es libre, soy solo en Jesús.